En estos seis años de existencia, la asociación se ha consolidado como un referente asociativo para los profesionales de los recursos humanos de la región de Murcia, así como interlocutor válido de dicho colectivo entre órganos administrativos, empresariales y sociales. Para la realización de todas las actividades, Dirección Humana cuenta con la inestimable ayuda de empresas colaboradoras. Esta mañana, el colaborador que nos acompaña es Ruiz y Galvez. En este almuerzo de trabajo, Ruiz y Galvez nos hablará del modo en el que están aplicando la reforma laboral, las sentencias, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En concreto, nos vamos a centrar en debatir sobre cuál será el futuro de los convenios colectivos, una vez agoten el año de ultraactividad establecido por la reciente reforma laboral. Para ello, hoy nos acompaña un ponente de gran nivel que nos ayudará a discernir lo que sucederá en el próximo mes de julio cuando comiencen a decaer los convenios colectivos. A continuación, doy paso a Ricardo Ruiz Moreno, sociodirector de Ruiz y Galvez, para que nos presente al ponente de esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Rubén, vamos a hablar de varias cosas, pero en primer lugar está Rubén Antonio Jiménez, que es el presidente de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de la sala de lo social. Ha sido abogado del Consejo General del Poder Judicial. Además, es un magistrado respetado por todos porque las sentencias se entienden, son claras y estaremos más o menos de acuerdo, pero las entendemos y no tendremos que interpretar nada, sino leerlos y ver si estamos de acuerdo o no y ya está. Pero lo fundamental en las sentencias, al menos entiendo yo, es que sean un reflejo de lo que han pasado en los juzgados, en los tribunales y en este caso, por ejemplo. Rubén va a hablar en primer lugar del tema de las sentencias que están surgiendo en aplicación de la reforma laboral y fundamentalmente sobre los seres de extinción de votar en el trabajo. Además de eso, pues, de toda la reforma en general. Esto está en un contexto y dentro de lo que vaya a comentar, pues, voy a intentar hablar de la reforma en general y de las sentencias en el trabajo. Si después sobrara algo de tiempo, y yo entiendo que no, y a lo mejor lo que tendríamos hacer es hacer una nueva reunión con otro formato, hablaríamos de, yo os hablaría de los convenios colectivos, pero yo creo que es muy interesante lo que va a hablar Rubén y es probable que recordemos el tiempo. La idea es, bueno, estar aquí de otra vez a tal cual, que anotemos el tiempo nosotros y lo que queramos hacer, si queríamos hablar de los convenios colectivos, tendríamos otra reunión, una charla o una conferencia de nueva y ya veríamos cómo lo planteamos. En principio, vamos a ver a Rubén y ya veremos cómo se desarrolla. Gracias por ver, Rubén. Muy buenos días a todos. Menos mal que lo has aclarado, porque yo estaba a punto de marcharme, porque de hecho los convenios colectivos no había preparado nada y se fue en poco. De modo que me ha dado pánico cuando he escuchado a los amigos hablar de la cantidad de las juntas colectivas. A mí lo que habíamos convenido es que habláramos de algo muy novedoso dentro de la reforma que es los despidos colectivos, los antiguos expedientes de regulación de empleo que muchas sentencias insisten en llamarlo así, que ya no se llamarán como tal. Y tema novedoso, no solamente porque así lo establece la reforma, sino porque las salas normalmente de lo social no venían conociendo de esto. Y es uno de los aspectos más novedosos de la reforma y es que atribuye el conocimiento de estas cuestiones a la jurisdicción social que antes, como saben, la tenían encomendado la jurisdicción contenciosa administrativa porque lo que se impugnaba era una decisión, una resolución de la autoridad laboral que como autoridad administrativa solamente había la posibilidad de revisar antiguamente. No se le han mínimo dicho que venga la cerveza y las almendras, ¿eh? Y esto, no, he probado en un estar pero no lo voy a leer. La verdad es que la idea base es que, para el caso de extinción de contratos de trabajo, ya el antiguo estatuto preveía dos tipos de interacciones, la grande, la de los 45 días que ya no es tarde, y la corta de 20 días. Y es verdad que en todos los sectores se decía que la indignación por despido era demasiado elevada cuando en realidad lo que había que decir es que la mayor parte de los despidos debían de haberse canalizado por la vía de la indignación breve, la o corta, la de los 20 días. Lo que ocurre es que el método de extinción por el despido interno de los demás.